Hola, mi nombre es Federico Gómez Isoli, Director Ejecutivo de Colibri. Para este mundo post pandemia me surgen tres preguntas sobre la manera en la que diseñamos nuestros negocios. En primer lugar, me pregunto, ¿qué barreras hoy nos impiden integrar las variables ambientales a nuestras organizaciones? En segundo lugar, ¿cómo hacemos para invertir las lógicas de pensamiento para pasar de hacemos negocios y después nos preocupamos por nuestros impactos ambientales a una en donde estos estén incorporados desde el origen? En definitiva, lo que me pregunto es cómo hacemos para acelerar la transición a un modelo en donde hacer el bien sea el negocio.